Estás escuchando la música, si no te despertás con esto, porque ya es medio tarde como para despertarse, ¿no? Pero ponele, es sábado, es sábado, ponele gente que ha seguido festeando el Día del Amigo, feliz día chicos. Igual, pues, bueno. Bueno, la recibimos a ella, es María Silvia Barbosa, directora del Teatro Juan Bautista Alberdi, uno de los íconos de nuestro querido Tucumán. Bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Hola María Silvia, un gusto. La verdad que además María Silvia se hace cargo desde hace mil años, desde el Julio Cultural Universitario. Ella es la coordinadora, así que en ese carácter un poco estás hoy invitada y te agradezco mucho que nos acompañe. Totalmente un gusto para mí de estar con ustedes, también compartiéndote eso. ¿Desde cuándo estamos con el Julio Cultural? Desde Marigliano, por supuesto, el rector. No, o sea, con Marigliano comienza que esto nace de la idea del doctor David Lakmanovic, así como también el mega concierto de Navidad, y que también David Lakmanovic fue el creador del Septiembre Musical. Ah, no sabía eso. Junto con Guido Torre y otra persona más. Hay una nota muy interesante en la Gaceta de hace unos años atrás, al respecto con no sé cuántos años había cumplido la Septiembre Musical y que salió una hermosa nota. Y David, que fue en ese momento Secretario de Extensión Universitaria. Claro, el fue nuestro jefe. Exactamente, yo tuve la oportunidad de trabajar en primera persona con él en ese momento en la tesorera. Y cuando él dejó su función, inclusive me dejó una tarjeta con un agradecimiento, unas palabras hacia mí que no las guardo en mi corazón realmente porque son dignas de un grande, ¿no? Sí, marcó toda una época en la Secretaría de Extensión, nos impuso un estilo realmente interesante, yo lo recuerdo también con mucho cariño, muy buen gestor. Totalmente, es una persona única. Volvamos entonces al Julio Cultural de hoy. Al que compete. Al de hoy. Hoy tenemos ruido acá en la calle, en el Centro Cultural Mirla. Un espacio ganado realmente y agradezco a la Municipalidad por apoyarnos también con ciertos servicios para que esto se pueda hacer. El hecho es que esto cuando se hizo la semi-peatonal, o media calzada, no sé cómo lo podemos llamar, yo dije, esto está bueno para hacer algo y en la vereda del Mirla. A ver, y siempre estábamos con esa pata floja con respecto a los elencos emergentes, que muchas veces es un riesgo abrirle una sala, llámese un albergue o lo que se fuera, porque no sabemos cuál va a ser la convocatoria, inclusive les puedes jugar en contra. Entonces siempre estábamos un poco con esa deuda pendiente con estos chicos. Y bueno, entonces dije, bueno, este es el lugar. Y empezamos toda la movida, se presenta el proyecto, fue aceptado. Y bueno, se fueron alineando el sastro, como quien dice. El Munch nos prestó una suerte de, como un mini escenario. Una tarima. Exactamente, que es más que una tarima, digamos, tiene una cosa intermedia, pero que es muy válido para el espacio este. Así que comenzamos a hacer que las afueras del Birla, porque era el Birla el lugar, este, sea ese espacio para poder, estos elencos puedan mostrar su arte. De hecho, también Radio Universidad y con Frecuencia Solidaria con este programa, hemos hecho también una radio abierta ahí en la puerta del Centro Cultural. Exactamente, inclusive también tuvo Viviana con su programa, perdón, que fue muy interesante, que bueno, el año que viene, si Dios quiere, vamos a volver a convocar, porque los chicos hicieron una hermosa y brillante tarea. Ellas son muy divinas. Y en particular hoy, entonces, en la vereda del Centro Cultural va a estar... Hoy está, a partir de las 11 y cuarto, 11 y 30 aproximadamente nomás, va a estar Paulina Callizo, con todo su arte, su hermosa música, tanto desde sus composiciones como del cancionero popular. Y después, cerrando, va a estar Sofía Escarte. Bueno, ¿cuál es la idea? Poner a alguien que se está gestando y a alguien que ya está consagrado. Claro, el telonero. Exactamente, un poco dibujando eso, si bien Paulina tiene también su trayectoria, pero bueno, son estos espacios que suman, y aparte hay otra cuestión. El turista, que en este momento está posicionado en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, dice, oh, ¿qué pasa acá en Tucumán? Estamos mostrando realmente que es un polo importante lo que es la movida cultural que tiene en esta provincia, y en la región. Claro, y en ese carácter, bueno, el Julio Cultural viene marcando ya un espacio clásico. Es una marca registrada, apetecida, tanto a nivel nacional e internacional. Inclusive este año también tuvimos figuras internacionales. ¿Querés hacernos una breve evaluación? Sí, estuvimos, sí, ligeramente, estuvo que la mandó a la Casa de Rusia en Buenos Aires, estuvo una pianista rusa, el día martes, también hicieron, acompañando este concierto, y está todavía vigente, una muestra con un recorrido sobre la vida de Jarmanino, que ya ejecutó obras de él, particularmente en ese concierto, y ahora tenemos un pianista francés que ya nos visitó en otras oportunidades, que se lo conquistó al público tugumano, que es Nima Sarkechi, que viene, él viene de la mano de la, la, ¿cómo se llama la sede francesa acá en Tucumán? ¿La sociedad? La alianza francesa, perdón, sí. La alianza francesa, que está con aniversario, así que se va, casualmente, a la orquesta sinfónica nuestra, bajo la batuta del maestro Bufo, van a hacer un concierto de cierre en el Teatro del Verde, el sábado 29, casualmente, con un concierto con este pianista. Y el día domingo, mano a mano, los dos grandes y virtuosos pianistas, que es el maestro Bufo, casualmente, y Nima Sarkechi, acá en el Birla, van a hacer un concierto. No, no, totalmente, un exquisito, que realmente invito a que vengan, porque son cosas únicas, ¿no? Claro. Y dentro de lo que son las actividades del Julio Cultural, ¿todas las actividades son libres y gratuitas? No, no son todas libres y gratuitas. Por ejemplo, esto de la calle, sí. Sí. En el Birla es una entrada simbólica de 300 pesos, y se pide la colaboración de un producto de aseo personal o un alimento dopercedero para el hogar San Roque. Bien. Y en el albergue, sí, porque ya son producciones mucho más grandes, más costosas, entonces, si hay una entrada, pero dentro de todo, accesible. Accesible, bien. Esto te digo porque justamente al principio hablábamos con Miguel que hay muchos turistas, y la semana pasada estuvo horrible el clima, el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!